El gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde José Cueva González está por terminar la construcción de un impresionante colector de aguas lluvias embaulado de más de 100 metros para proteger a un sector de la población del sitio El Carmen de la Parroquia Piedras, todo con estructura de hormigón armado. El colector de aguas lluvias tiene 1.50 metros de alto por 1.30 de ancho. Los trabajos se cumplen responsablemente de parte de la ingeniera contratista y estarán concluidos a más tardar luego de tres semanas. Esto se agrega al atractivo parque recreacional que se inaugurará en este mismo lugar en los próximos días, así como a la planta de tratamiento de agua, incluida las conexiones domiciliarias, obra que está bien avanzada y que tendrá por primera vez la legendaria Parroquia Piedras. Por su parte el alcalde de Piñas informó que en cuanto al colector para aguas lluvias es parte de las ocho obras emergentes que están en plena ejecución en distintos sectores, financiadas con ayuda del Banco del Estado, que otorgó un crédito no reembolsable del 75% y el 25% financia el gobierno municipal. Dijo que el parque a inaugurarse es una obra del gobierno municipal en convenio con la Junta Parroquial de Piedras, mientras que la planta de tratamiento de agua y más instalaciones es financiada con la ayuda del Plan Binacional y con un crédito del Banco del Estado.